Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Diabetes tipo 2, tratamiento médico versus cirugía bariátrica. La diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva y multifactorial que afecta aproximadamente al 10% de la población mundial. En el tratamiento de esta enfermedad, múltiples ensayos clínicos indican que la cirugía bariátrica es superior a la terapia farmacológica. Sin embargo, la evidencia existente no es suficiente para que los médicos y las aseguradoras recomienden la cirugía bariátrica a pacientes con un índice de masa corporal menor a 35. Debido a esto, se realizó un análisis combinado de cuatro ensayos clínicos aleatorizados que comparan ambas modalidades de tratamiento. En este análisis se incluyeron datos de 262 pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 quienes fueron aleatorizados en dos grupos. El primero recibió tratamiento farmacológico acompañado de modificaciones en el estilo de vida y el segundo fue sometido a cirugía bariátrica. Antes de la intervención, la hemoglobina glucosilada media del primer grupo fue de 8.2% y en el segundo grupo de 8.7%. Tras siete años de seguimiento, se encontró que este parámetro disminuyó 0.2% en el primer grupo y 1.6% en el segundo grupo, con una diferencia entre grupos de 1.4% favoreciendo el uso de cirugía bariátrica. Además del efecto sobre la hemoglobina glucosilada, los pacientes sometidos a cirugía presentaron menor necesidad de medicamentos hipoglucemiantes y mayor tasa de remisión de la diabetes. En cuanto a la seguridad, no se encontraron diferencias importantes en la incidencia de eventos cardiovasculares entre los dos grupos. Sin embargo, la anemia, las fracturas y los efectos adversos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo sometido a cirugía. Con esto, los autores aportan evidencias que apoyan la indicación de la cirugía bariátrica en pacientes con diabetes tipo 2 para mejorar su control glucémico, disminuir el uso de medicamentos antidiabéticos y aumentar la tasa de remisión de la enfermedad. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.